Todo bien afinadito muchachos, oye, que producción más buena de Yabu Todas las canciones están bellísimas, los videos musicales están formidables Cuéntenme, ¿qué le dice la gente? Bueno, súper contentos, la verdad, muy emocionados Porque vamos a estar cantando unas canciones aquí en el show de esta noche Si no se lo pueden perder Pero sí, la reacción de la gente ha sido increíble La verdad que nosotros no esperábamos menos de nuestras Cienci Oners Y las esperamos mucho, esperamos que les guste mucho Estamos hablando de canciones que fueron éxito en los 80 hasta el 2000 Así que les felicito muchísimo Y tienen cuatro nominaciones en premio nuestro ¿Cuatro nominaciones? ¿Se le llevan las cuatros? ¿Perdón? ¿Cómo vamos a ver? No queremos que solo un, pero un, por lo menos En el reportaje de hoy te pregunté por las categorías Ahí me titubeaste, pero ya te las sabes todas A ver, ¿cuáles son las categorías? Ahora sí, ahora sí Bueno, la primera es Grupo o Dudo del Año Bien Bueno, Canción del Año Colaboración, colaboración del Año Pop Bien Álbum del Año Pop Excelente Te sorprendimos Ok, nos voy a invitar a cenar esta noche Pasamos ahora, continuamos con Noche de Estrellas Clarisa, paso contigo